hola amigos como están hoy les voy a mostrar cómo armar una línea para carpas pintó una salida de pesca de carpas y tengo que armar una línea y voy a armarla como la armaba cuando era chico bueno para eso vamos a necesitar un nylon tanza puede ser de 040 050 perlitas las perlitas grandes las de río vamos a pasar más o menos unos 20 centímetros y ahí mismo vamos a introducir nuevamente con el agujero para hacer esto una vez que lo cerramos hasta ahí lo vamos a pasar nuevamente vamos a hacer dos veces este procedimiento tenemos que asegurarnos que la punta de la del nylon tenga forma de flecha ahora les voy a mostrar cómo bien ahí pasó pueden agarrar el nylon ahí y cortarlo medio así sejeado entonces de esta forma entra un poco mejor dentro de la perlita bueno una vez que hicimos esto ajustamos de uno de esos aros y del otro tiramos y de esta forma ya tenemos una perlita ahora vamos a poner un rotor el rotor puede ser de alambre puede ser de plástico yo uso de alambre y corto bien es el rotor o brazolada como le llame luego vamos a sumar otra perlita más que va a llegar a hacer este tope y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la de abajo la vamos a pasar una vez depende el grosor de la tanza del nylon pueden hacerlo hasta tres veces cuatro con esta con dos está bastante bien la voy a pasar la segunda vez ahí está y de esta forma dejo armada lo que sería la brazolada bueno esta va a ser la parte de arriba donde va a conectar después con el con la madre del reel que puede ser tanza o multifilamento bueno más o menos a unos 30 centímetros 40 centímetros del rotor hacia atrás vamos a poner otra perlita más vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a pasar una vez la perlita vamos a llevar hasta esos 30 centímetros más o menos de la brazolada y vamos a darle dos vueltas también les vuelvo a repetir pueden ser dos vueltas como pueden ser tres cuatro o cinco dependiendo del grosor del nylon porque si el nylon es grueso y el agujero de la perlita es más chico se les va a complicar hacer más bien ahí quedó entonces tenemos la brazolada o el rotor unos 30 centímetros tenemos la perlita y ahora lo que vamos a hacer es poner un plomo corredizo en este caso voy a usar un plomo corredizo en un formato alargado porque en el lugar donde voy a pescar necesito que quede planchada en el fondo porque la idea es buscar carpas y pueden estar echados en el fondo bien introduzco el plomo corredizo que va a ser top en esa perla y más o menos a unos 10 centímetros le vuelvo a poner otra perlita más que va a hacer esto que va a hacer esto que va a hacer esto que la perlita le haga un área de movimiento donde va a trabajar la plopada cuando genere el pique la carpa que suele agarrar la carnada y primero con dudas y después pegar como una corrida esa corrida que hace el plomo se mantiene echado en el fondo y cuando corre y hace tope con la perla ayuda a que la clavada sea más efectiva bueno así nos va a quedar rotor una perla el plomo corredizo que va a jugar entre medio de estas dos perlitas y acá en el último tramo ahí más o menos son unos 10 centímetros más también vamos a poner más largo ahí vamos a hacer un loop y vamos a colocar el anzuelo que puede ser un anzuelo simple dependiendo de la carna que vamos a usar puede ser lombriz también puede ser un anzuelo triple que es lo que voy a colocar en este momento voy a colocar un anzuelo triple porque lo que voy a hacer es encarnar con masa y la masa cuando la metamos acá vamos a hacer toda una bolita que después la vamos a enroscar o sea la vamos a hacer en pelotita y la vamos a dejar que quede reposada en el fondo de esta manera bien así va a quedar la línea en el fondo y ahora acá en la parte superior que no lo voy a mostrar para no hacer tan extenso el video vamos a colocar una brazolada de más o menos unos 15 centímetros a 20 también puede ser con un anzuelo triple o con un simple lo que podemos hacer es variar las carnadas abajo por ejemplo colocar masa y arriba colocando un anzuelo simple podemos probar con otra carnada con un anzuelo simple puede ser lombriz o hay otro tipo de carnadas así que bueno espero que les haya gustado y próximamente haremos otro de otra especie les mando un abrazo grande chau chau